Ella es Alcira Ortiz Mota, una mujer de avanzada edad que hoy convoca a la solidaridad del pueblo cañero, pues necesita ayuda con urgencia para solventar sus necesidades y cubrir los gastos de su hija, quien se encuentra desde hace más de un mes internada en una unidad de cuidados intensivos. A doña Alcira le cambió la vida de la noche a la mañana cuando su hija Astrid, quien era el sustento de la familia, enfermó gravemente al punto de que tuvo que ser remitida a otra ciudad para la atención médica especializada. La dificultad que tengo yo es que tengo una hija que por cosas del destino cayó a una UCI. Tiene hoy mes, dos días de estar en estado de coma crítico en una clínica de Bucaramanga. Yo soy de bajos recursos económicos y ella era la que me ayudaba para arriendo, para todo, porque pago arriendo en esta casa. Y necesito pañales, cremas, para ella, toda la ayuda y para el muchacho que tengo en Bucaramanga, ahí está con ella el que lo está mirando. Y no tengo recursos económicos para mandarle nada. Astrid es muy conocida en Ocaña y desde hace años se gana la vida en las calles de la ciudad como mototrabajadora. Un día de la nada se sintió mal y surgieron complicaciones que hoy la mantienen inconsciente en un centro asistencial. Su mamá, la señora Alcira, necesita de todo, desde pañales para su hija, dinero en efectivo para que el acompañante supla la estadía, medicamentos e incluso comida. Ella se enfermó de problemas gástricos, de una gastritis, más le hicieron una endoscopia, dando, haciéndole la endoscopia, le dio un paro respiratorio, más un pre-infarto y quedó en estado de coma. Y hasta la presente no ha vuelto a despertar. Necesito de todo. Pues lo que tengan el gusto de darme, la voluntad de darme lo que puedan darme, que me lo hagan llegar acá a la calle La Cristalina, a mi dirección. O también a las instalaciones de Telenorte, que lo que puedan llegar allá, pues que me lo lleven allá. Esta adulta mayor agradece a las personas que ya le han brindado una mano amiga y solicita a las personas de buen corazón ayudarla en lo que puedan. Interesados en colaborarla pueden ubicar en el barrio El Carmen, calle de Las Cristalinas, o llamarla al celular 323-214-2049. Dios sabrá recompensar su generosidad.